Nosotros seguimos con la idea de tratar de encontrar un mecanismo, hay una solicitud de convocatoria a una tripartita que lo vamos a vehiculizar, seguramente en el correr de esta semana, o sea que va a haber un ámbito de diálogo. Previa a la marcha. Sí, seguramente en el correr de esta semana, o sea que vamos a tratar de que sea antes. ¿Hay intención de desactivar la marcha a Punta del Este? Nosotros siempre vamos a tener la intención de encontrar acuerdos y que no existan medidas de afectación de la vida cotidiana, de los distintos sectores de actividad, pero obviamente cada sindicato y cada organización asume las responsabilidades sobre las medidas que toma. ¿Hay hubo planteado que OPP no quiere negociar? No, no, eso no es así, hay de las dos partes distancias en este momento y obviamente la convocatoria a una tripartita sería el camino para ver si es posible allanarse a algún entendimiento. Puede ocurrir que no, que no haya este acuerdo y bueno, eso es parte de la vida. ¿Que hayan pasado a pedir la mediación a Presidencia de la República puede complejizar la negociación entre ustedes y las partes? No, no, para nada, porque la negociación sigue en este ámbito, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y ya les digo, hay una solicitud de una convocatoria a la tripartita y lo vamos a hacer.